Yalitza Paricio ha acaparado titulares y premiaciones alrededor del mundo por su papel en Roma, la película de Alfonso Cuarón, sin embargo también ha sido blanco de críticas. Por eso hoy te presentamos famosos que han criticado a Yalitza Paricio. 1. Laura Zapata. La actriz fue severamente criticada en redes sociales luego de que aseguró que Yalitza Paricio fue dominada a los premios de la Academia gracias a la suerte de las feas. Poco después Zapata aseguró que el comentario no era en serio. Yo lo que dije es que es bueno, que me daba muchísimo gusto, que qué padre que una gente que nunca había estado en el medio artístico estuviera nominada. Aclaró. 2. Yuri. Yuri indicó que no había visto Roma pero hace unos días había tenido la oportunidad de hacerlo. Quiero una Yalitza en mi casa para que cuida a mi hija, haciendo referencia al personaje de Cleo. 3. Jimmy Kimmel. Hace unos meses atrás, Yalitza fue una de las invitadas al show de Jimmy Kimmel. Ahí el presentador le preguntó si sabía que era Netflix y muchas personas sintieron que Kimmel estaba tratando de burlarse de la joven mexicana y sus orígenes humildes. 4. Sergio Goyri. El actor llamó India a la protagonista de Roma en una reunión en donde Isaura Espinosa se sumó a las críticas y aseguró que ni Yalitza ni Marina de Tavira merecen un premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Aunque Yalitza ha recibido muchos elogios de todo el mundo, también se ha tenido que enfrentar a críticas de personas e incluso de su mismo país. ¿Pero tú qué opinas de todas estas personas que han criticado a Yalitza Aparicio? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.